Un numeroso grupo de migrantes que trataba de pasar la frontera a la fuerza terminó enfrentado a las autoridades en el Puente Internacional del Paso, Texas. En el incidente se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes. Al parecer, un rumor sobre un supuesto permiso de ingreso ocasionó esta situación. Danay Rivero nos informa sobre lo que se conoce hasta el momento. El caos se desató en la frontera entre Estados Unidos y México en el Puente Internacional Paso del Norte. En esa misma ciudad, unos 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, llegaron hasta allí por un rumor de que las autoridades estadounidenses los dejarían entrar. La multitud era tanta que ni los propios uniformados mexicanos lograron detener a los migrantes. Mujeres, niños en brazos corrían infructíferamente con tal de tocar el suelo estadounidense. Solo llegaron hasta la mitad del puente. Los migrantes se tornaron violentos. Este, en particular, golpeó el escudo de uno de los policías estadounidenses. Uno aquí se desespera. ¿Verdad, hermano? Uno aquí, la gente aquí está desesperado. Entonces, ¿qué es lo que están? Están jugando con nuestra necesidad. Y un grupo enfurecido logró arrancar una cerca a la fuerza para intentar entrar. Nosotros no queremos causar problemas. Lo que nosotros queremos es trabajar, nada más. En medio de los gritos, se podía escuchar a los migrantes reclamándoles a las autoridades que la aplicación lanzada por el gobierno de Biden, CVP-1, para iniciar el proceso de asilo para los que permanecen en México, no funcionó. La violencia no cesaba. Desde Ciudad Juárez, decenas de migrantes comenzaron a arrojar piedras a las autoridades estadounidenses, quienes respondieron con gases lacrimógenos que llegaron hasta suelo mexicano. Y esa es la segunda ocasión que los migrantes, por rumores falsos, intentan cruzar la frontera a la fuerza. Aproximadamente un mes también se congregaron en el muro fronterizo. Regreso contigo.